Hola, buenas tardes. Otra vez nos encontramos un ratito para recomendaros algunos libros y escuchar una historia. En esta ocasión, para los más pequeñines, Croc, una divertida historia de Fernando Lalana. A partir de ocho años, los ruidos de la noche, de Mar Pagón y de María José Olavarría. Pero si le damos la vuelta, podemos ver la noche de los ruidos de los mismos autores. Y a partir de once años, una bonita historia. Un cesto lleno de palabras de Juan Farias. Bonita porque trata de lo que más me gusta, las palabras. Imaginaros lo que es que tu abuelo trabaje en una imprenta y te regale palabras. Curioso y divertido. Y ahora sí, la historia de esta semana es una fábula de Sopo. Y se titula El perro y su reflejo. Hace tiempo, un perro vagabundo iba paseando por el bosque. Caminando, caminando, llegó a un pequeño pueblo. Y tuvo la suerte de que el carnicero lo vio, le hizo gracia y le regaló un buen hueso. El perro, muy contento, cogió el hueso y empezó a caminar pensando, ¿dónde me lo voy a comer? ¿Dónde voy a disfrutar de este manjar? Y caminando, caminando, regresó al bosque. Y decidió acercarse, cerca del río, para después darse un buen manito. Se acercó tanto a la orilla que de repente vio que justo enfrente de él había otro perro que tenía un hueso más grande que el suyo. Se quedó mirando fijamente y pensó, Ese hueso me gusta más, es más grande que el mío. ¿Qué hace ese perro ahí? Voy a intentar que me dé el suyo y tiro el mío. Y en el momento en que vio que el otro perro lo miraba, abrió el hocico y su hueso cayó en el agua. Cuando se terminó de ver esa turbiedad del agua, se asomó y vio que había perdido su hueso. Y realmente, al perro que veía, era él. Se lamentó profundamente por ser tan egoísta y tan traicionero. Se quedó sin hueso y todo por no fijarse en que era un reflejo.